Sony cerró hace dos años las puertas Evolution Studios, creadores de DriveClub y MotorStomp. Por suerte, las puertas no se quedaron cerradas y Codemasters tomó el relevo. Ahora, bajo el nombre de Codemasters Evo, los ingleses nos traen su nuevo juego, On Rush. On Rush es un juego de carreras en el que llegar el primero no importa. Las carreras se corren en grupos de 6 y tienen un objetivo grupal, que puede ser conseguir puntos usando el turbo, ser el que menos muertes sufra, pasar por puntos de control para ganar tiempo o capturar una zona en movimiento. Todo ello usando coches que tienen clases y subclases y, consecuentemente, sus peculiaridades. La jugabilidad recuerda a la de MotorStorm, aunque quizás incluso más violenta. A base de Takedowns necesitamos derribar enemigos o Morraya, que es el nombre que le han dado a los vehículos controlados por la inteligencia artificial, para conseguir turbo. Y usando el turbo, podemos rellenar nuestra barra de Rush. Una vez rellena, podemos activar el turbo máximo, que nos hace más fuertes y rápidos y nos da algún potenciador temporal. Es muy probable que leyendo esto, o incluso habiendo jugado a la beta, la idea nos apetezca demasiado. Y lo entendemos. Si no hubiésemos tenido que realizarlo, seguramente lo habríamos dejado después de echarle una hora de juego. Al principio parece que la gracia se acaba pronto y que la sensación de competición se pierde en el concepto. No sabéis cuánto hemos cambiado de opinión al seguir jugando. Durante las primeras partidas parece que todo lo que tenemos que hacer es correr sin parar hasta que acaba la carrera. Pero poco a poco la cosa se va complicando hasta crear una experiencia divertida y exigente y muy original. El modo carrera se divide en bloques, que a su vez se dividen en pruebas y torneos, que cuentan con una serie de desafíos propios. Es decir, exactamente igual que Track Club. Cuando la dificultad sube y cuando nos picamos para conseguir estos desafíos, se vuelve un título mucho más satisfactorio, con misiones que queremos repetir hasta hacerlas perfectas. Y ya no es solo correr sin parar. Ahora toca medir los saltos, saber cuándo atacar y cuándo quitarnos del medio, dosificar el turbo y el rush, elegir con cabeza... Es una experiencia mucho más satisfactoria, compleja y genética de lo que puede parecer. Tras una curva de dificultad demasiado plana, se encuentra una idea que nos ha gustado mucho y que puede ser tan o más emocionante que una carrera tradicional. Además, evoluciona esa idea de Track Club de que cualquiera de tu equipo puede participar para ayudar. La acción siempre está concentrada y si nos chocamos o nos quedamos atrás, nos teletransportan a ella. Nunca nos quedamos fuera y siempre ayudamos al equipo, seamos el mejor o el peor. Por supuesto, podemos jugar tanto offline como online, incluyendo el modo campaña. Hemos podido probar el modo a través de internet y parece que funciona genial, aunque echamos de menos más opciones. Hay un modo online clasificatorio que todavía no está disponible, así que esperamos que amplíe las opciones. Queremos destacar también las opciones de personalización. Podemos desbloquear apariencias, que no son solo texturas, sino también diseños alternativos que modifican la carrocería. Bailes de celebración, lápidas, un icono que dejamos al morir y que puede tener efectos y otros elementos. Eso se consigue con lootboxes, que se compran con dinero virtual que conseguimos jugando. Pero no hay micropagos ni dinero real. OnRush puede parecer un juego discreto, pero cuando lo vemos en acción llega a ser espectacular. Hasta 24 coches chocándose, destruyéndose en tiempo real con explosiones, efectos de luz, clima dinámico... Los escenarios además cambian por completo en función del momento del día o la época del año. Se llenan de flores en primavera o se cubren de nieve en invierno. Y si nieva o llueve podremos ver en tiempo real cómo se acumula la nieve o se forman charcos. En PS4, PS4 Pro y Xbox One X ofrece modos rendimiento y resolución, que ofrece 60 o 30 imágenes por segundo en cada caso. En lo sonoro nos llega con una banda sonora bastante adecuada, que mezcla drama bass con electrónica y hasta algo de synthwave. Envuelto en unos contundentes espectros de sonido que se aseguran de meternos en la acción. Acaba con los rivales. Ya. Además, está traducido y doblado al castellano, algo que siempre se agradece. OnRush nos dejó un tanto fríos al empezarlo, pero cuanto más avanzábamos, más nos gustaba. Muchas críticas se van a llegar por parte de gente que no lo ha jugado más de un par de horas, ya que tiene una curva de dificultad demasiado plana y esto puede aburrir a algunos jugadores. Pero una vez que ganar las pruebas y superar los 3 desafíos se vuelve exigente, descubrimos lo bien que funciona la idea. La campaña nos ha enganchado y poder jugarla en solitario o con amigos es un puntazo. Es cierto que a veces se echa de menos algún modo más tradicional, pero creemos que hay que aplaudir a todo más tersivo por arriesgarse y hacer algo nuevo. Además, estamos seguros de que van a seguir trabajando en él, añadiendo nuevo contenido y escuchando a la comunidad, por lo que queremos pensar que OnRush no va a hacer más que mejorar. Si viste algo de potencial en la beta, que sepas que lo encontrarás tras unas horas de juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.